¿Qué es la Huellas Guarderías Paz? Son tratados como un miembro más de la familia, una atención personalizada a las 24 horas. Huellas Guarderías Paz se encuentra ubicada en la zona del latillo, en la unión. Aceptamos todo tipo de mascotas, hemos tenido tortugas, gatos, peces, culebras, perros, gatos, todo tipo de mascotas, porque cada, o sea, de todo tipo de personas tienen la mascota que a ellos más les guste. Ellos no necesitan ningún entrenamiento, las mascotas pueden permanecer el tiempo que ellas necesiten. Prestamos el servicio de entrenamiento, lo que es la obediencia básica de entrenamiento para todas las mascotas. En Huellas tenemos espacio suficiente como para albergar muchas mascotas, pero lo importante es que ellas estén todas bien atendidas. Y como es una atención personalizada, tenemos un cupo ilimitado para cierta cantidad de mascotas. En Huellas Guarderías Paz tenemos el servicio de transporte incluido, lo buscamos en su casa y lo entregamos en su casa. En Huellas la sede del litoral funciona todos los días, de lunes a lunes. Estamos abiertos allá para todos los socios de todos los clubes del litoral central y para aquellas personas que también quieran mandar a su perro sus mascotas atemporal a la playa, que hagan ejercicios en la playa, se hacen paseos a la playa, caminatas a la playa. Tenemos todo el servicio abierto todas las semanas. Un consejo que yo le daría a todos los dueños de mascotas, nosotros cuando adquirimos una mascota la integramos a la familia, pero nunca podemos olvidar que ellos realmente son animales. No podemos apartarlos de que ellos de su ideología de que sean perros, sean gatos, sean hámsteres, sean culebras. Ellos tienen que saber que siempre ellos son animales. Por mucho que nosotros los queremos, hay maneras de mostrarle cariño a las mascotas sin tener que humanizarlos tanto. Hay que dejarlos ser ellos. Bueno, la manera correcta, pienso yo, es que no tanto es que mi perro tiene que dormir en mi cama, yo me tengo que salir de mi cama para que ellos duerman, mi perro no puede saludar con otras mascotas porque cuando hay otro perro le zumba, ellos tienen que dejar que interactúe, siempre con cierta cautela, cuando están alrededor de otras mascotas, pero dejarlos, que ellos se conozcan, interactúen con otros animales. En huellas guarderías espadas pueden tener la total confianza de que sus mascotas siempre serán tratadas como otro mismo hermano de nuestra familia. Una gran familia, una gran manada que somos en la casa, porque es en mi casa donde yo trabajo con las mascotas. La atención es las 24 horas, ellos son tratados como que si fueran míos realmente. O sea, ellos de verdad, es un espacio, es una relajación para ellos, interactuar con otras mascotas, compartir, en fin, ser realmente lo que ellos pueden ser. De ellos llegan a la casa y corren, pasean en el jardín, igual tienen su espacio donde dormir, están bien atendidos, pero ellos están libres. Que es lo bonito de guardería porque la mayoría de las pensiones los meten en un local con jaula. Y los perros se estresan, se deprimen mucho, extrañan a su dueño y encima lo meten en una jaula, el perro sufre y se enferma, o el gato, o la mascota, que sea. En huellas guarderías espadas les queremos enviar un saludo a toda la gran familia de Don Perro, porque por huellas han pasado muchísima clientela de Don Perro, donde ellos van, adquieren todas las necesidades de las mascotas. Y saben que la recomendación que les da Don Perro es porque saben que es un buen sitio para dejar a su mascota en huellas. Porque en Don Perro la mascota también es parte de la familia y ellos saben que enviando a toda su clientela en huellas están mandándolos a un buen sitio, a un buen lugar de confianza.